Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis chicos y chicas? Espero que estéis bien, dentro de lo que cabe, en la cuarentena, pero bueno, bien, animados, tranquilos. He decidido grabar un vídeo para explicaros un poco el principio de este tema 9. Mediante este vídeo os voy a intentar, por un lado, explicar los contenidos y por el otro ir planteándoos las tareas. No sé si os resulta más cómodo o menos que por escrito, pero algunas veces lo voy a hacer de esta manera. Sigo pensando que sería buena idea hacer videoconferencias. Estáis en cuarto de la ESO, el año que viene paséis a bachillerato y yo creo que hay contenidos que, aunque hemos trabajado muy bien, tanto en presenciales como a distancia, en mi opinión, nunca viene mal reforzar. Ya os lo iré planteando y me iréis respondiendo. Vamos a empezar lo que viene a ser el tema 9, en el que vamos a trabajar la historia de la Tierra y de la vida y os voy a explicar hoy los cuatro primeros apartados, lo que es lo fundamental, con lo que quiero que os quedéis, ¿de acuerdo? Como siempre lo vais a tener subrayado en el libro, pero os adelanto que, bueno, que no os lo voy a pedir tampoco de una manera muy exigente, pero sí que vamos a hacer cuestionarios y demás. Así que os pido que estéis atentos y que me preguntéis todas las dudas que tengáis a través de Classroom. Bien, no puedo hacerlo. Solo me funciona con Firefox el libro virtual, no me funciona con Chrome, así que, bueno, es un poco más limitado este navegador, pero espero que se vea bien y que escuchéis relativamente bien. El tema hace una introducción histórica acerca de lo que fueron las concepciones primitivas, por así decirlo, de lo que era la Tierra. Solo quiero que os quedéis con una idea. La idea de que antes de que apareciese la ciencia como tal, existía lo que se llama una cronología corta, es decir, una cronología bíblica. Utilizando la Biblia como texto de referencia, se estima que la Tierra tenía unos pocos miles de años, unos 6.000 años. Esta concepción, como podéis ver en el libro, la concepción bíblica de la creación, se basaba en que la Tierra había sido fabricada o creada por Dios para ser una morada, para ser el hogar de la humanidad. Y en realidad no existían más que ciertos datos que ciertos recogidos por personas, es decir, pues todo el contenido del Antiguo Testamento como tal o del Nuevo Testamento. Una vez que se desarrolla la ciencia, concretamente y especialmente la geología, empezamos a tener una concepción diferente de lo que viene a ser, especialmente a partir del siglo XVIII, con esteno, y vamos a tener una concepción de la Tierra en la cual la historia cambia muchísimo. Ya sabéis que actualmente se calcula que tiene miles de millones de años, miles de años, y se empieza a hacer un análisis de la historia terrestre empírico, es decir, científico. Tenéis que saber que hay dos tipos de datación que se desarrollan en el tema. La primera de las dataciones es relativa, es decir, podemos saber si algo es más antiguo que otra cosa o si algo es más moderno que otra cosa. Eso es lo que se llama una datación relativa. En estas dataciones relativas no se pone una fecha concreta, ¿de acuerdo? Y que también existe una datación absoluta, en la que se determina exactamente el tiempo o la antigüedad que tiene un material terrestre. Normalmente, pues en millones de años. Lo veremos. De momento tenéis que saber que lo que viene a ser la datación relativa se basa en los principios fundamentales. Unos principios fundamentales de esceno, en primer lugar, que ya los vimos en el tema anterior, ya sabéis, o en el tema anterior al anterior, el de horizontalidad original de los estratos, el de la continuidad lateral y sobre todo el de superposición de los estratos. Normalmente, un estrato que está más profundo es más antiguo que otro que está menos profundo, más superficial. También hay lo que se... También se utiliza lo que se llama el principio de la sucesión faunística. Es decir, analizando la fauna, también la flora, los fósiles que hay en esas rocas, normalmente rocas sedimentarias, porque cuando son rocas metamórficas o magmáticas, al ser sometidas a temperaturas o presiones muy elevadas, se destruyen los fósiles. Entonces, en base a los fósiles que tenga un estrato, una roca, un sedimento, podemos datarlo. Datarlo normalmente dentro de una horquilla de años. Lo veremos después. Una horquilla quiere decir entre tal y tal época. No absoluto, pero una relativa con cierto margen. Y por último, el principio de las relaciones transversales. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una serie de estratos y una falla los cruza, quiere decir que la falla es más moderna. ¿Entendéis lo que os digo? Todo proceso geológico, como dice aquí, es posterior a los materiales y las estructuras que afecta. Si fuese al revés, podríamos tener algo tal que así. Y este material de aquí, este material de aquí superior, no está afectado por la falla, por lo tanto es más moderno. Bueno, todo esto lo explicaremos más adelante. ¿De acuerdo? En el apartado 3, y ya veis que estoy yendo rápido porque me voy a lo fundamental, a las partes fundamentales, se analiza qué estrato es el más antiguo. Es decir, vamos a ver de qué manera podemos saber si un estrato es más antiguo que otro. Normalmente de manera cualitativa. En un principio, porque los métodos de datación absoluta utilizan métodos radiactivos, como veremos. Bien, como os he subrayado aquí, para ordenar cronológicamente, es decir, para ordenar según su antigüedad una serie de estratos, nos serviría en principio como aplicar el principio de superposición. Es decir, si tenemos dos estratos, este de aquí que está más abajo sería el más antiguo y el de arriba sería el más reciente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como bien sabéis por los trabajos que habéis hecho sobre pliegues, lo que ocurre es que esta disposición cambia. O bien se invierte o bien se pone en una disposición vertical. Por ejemplo, aquí tenemos estratos en una disposición vertical. O, si os fijáis en este dibujito de aquí, que es bastante sencillito, pero es bastante elocuente, como veis, estos estratos sabemos que en realidad el más antiguo es este, el azul, y el más nuevo es el rojo. Sin embargo, si nosotros tenemos un corte tal que así, aunque este sea el más reciente, al haber sufrido un plagamiento, ha habido una inversión y entonces tendríamos el más antiguo arriba y el más moderno abajo. Eso ocurre a veces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Normalmente no. Normalmente el material más reciente está arriba y el más antiguo está abajo. Pero cuando hay una inversión, como en esta parte de aquí concreta, no en el resto, esta parte de aquí, no se cumple ese principio. ¿De acuerdo? Eso es lo que os dice aquí, en esta parte de aquí. Bien, ¿qué ocurre cuando hay una inversión? Cuando se determina que hay una inversión del orden normal de los estratos. Bueno, podemos utilizar tres criterios complementarios al de la horizontalidad y al de la superposición, concretamente. El primero de estos criterios complementarios es la presencia de fósiles. Nosotros ya sabemos qué edad tiene un fósil. Por ejemplo, esto de aquí es un amonites, como ya sabéis. Y sabemos que los amonites vivieron entre hace 180 y hace 174 millones de años. Si encontramos amonites en un estrato, sabemos que su edad va a estar entre los 180 y los 174 millones de años. No nos sirve cualquier fósil. Normalmente tienen que ser fósiles característicos o guía. ¿De acuerdo? Es decir, tienen que tener unas características esos fósiles para servirnos. Son estas tres que vienen aquí. Normalmente que hayan vivido durante una época concreta, corta. Por ejemplo, el amonites este, entre 180 y 174. Esta especie de amonites. Si ha vivido durante unas épocas muy largas, no nos sirven porque no nos daría una idea clara de en qué época se murió ese amonites y dio lugar a un estrato. Tienen que haber vivido en un periodo geológicamente corto. También es interesante que se hayan distribuidos geográficamente de una manera amplia. Es decir, que estén en, no estén solo en una zona local, no estén solo en Extremadura, sino que estén en toda Europa, por lo menos, ¿de acuerdo? O toda España. El territorio que abarca tiene que ser grande. Y también es importante, evidentemente, que sean abundantes. Porque si es un animal que vivió en una zona concreta durante mucho tiempo y encima solo se encuentra muy de vez en cuando, pues no nos va a servir para esta adaptación. El siguiente paso es la grana, grano selección, perdón, o estratificación gradada. Esto quiere decir que cuando se depositan, cuando se depositan los materiales sedimentarios, normalmente en el muro, en la parte inferior del estrato, se depositan por gravedad, su propio peso, se depositan primero los granos más grandes. Y a medida que nos acercamos hacia el techo, este es el techo y este es el muro del estrato de abajo, ¿de acuerdo? A medida que nos acercamos al techo, los granos normalmente son más finos, ¿vale? Así en las zonas bajas, pues puede haber pareniscas y en las zonas superiores de los estratos, arcillas. Esto se ve bien en esta imagen de internet que tengo aquí. Normalmente, en una selección normal, como veis, los granos más grandes son los que están en la parte inferior, en el muro del estrato. Y en el techo, insisto, grano fino. A veces se da una granoselección inversa. Esto puede ser por varios motivos, pero normalmente lo mismo que en el caso del piegue es porque se han invertido los estratos. Por ejemplo, esto es una foto de un estrato, ¿vale? De los de rubios de una ladera. ¿Dónde creéis o cuáles creéis que son los estratos más antiguos? Eso es, los estratos más antiguos serán estos, que tienen un tamaño de grano más grande. Otro ejemplo. Simplemente he puesto granoselección en Google y como veis, pues salen, ¿no? ¿Creéis que hay una inversión o que no hay una inversión en este estrato de aquí? Son varios, como los veis, ¿eh? Bien, pues sí, hay una inversión porque estos materiales de aquí son más finos y estos son más gruesos en este estrato de aquí. Son varios, son del mismo tipo. Esto no es fácil de ver en el campo, pero sí, os adelanto que sí. Quizás hay alguno más sencillito por aquí. O por aquí, ¿vale? Si vosotros mismos hacéis alguna prueba, veréis que os fijáis en el campo, ¿vale? Veréis que normalmente en esta gran selección, en esta disposición de los granos de las rocas, sí suele ser, suele ser que los de mayor tamaño estén en el muro. Continuando con el último de los criterios complementarios a la superposición de estatus, están las grietas de desecación. La verdad es que cuando hay grietas de desecación, que son en terrenos arcillosos, bueno, yo supongo que sabéis lo que es la arcilla. ¿Vale? ¿Veis? Normalmente, bueno, normalmente no. Siempre las grietas de desecación tienen, son una grieta en forma de V y la parte superior siempre es más ancha que la parte inferior. ¿Me explico? Una grieta de desecación es así, esta parte de aquí es la, es el vértice, es el que apunta hacia el muro del estrato, hacia la parte más antigua. Y esta parte de aquí es la más joven. No sé si me estoy explicando. ¿Os fijáis? Si tenemos las grietas de desecación así, la parte más joven es esta y la parte más antigua es esta. Que nos encontramos con una grieta de desecación así, con una serie de grietas de desecación así en la arcilla, es porque están invertidos. Que nos los encontramos así, están normales. ¿De acuerdo? Hay dos ejercicios, el 6 y el 7, que ya os digo, os lo voy a poner en Classroom, que los tenéis que hacer. Pero los voy a hacer en realidad yo. ¿Vale? Luego os mandaré otro y lo vais a tener que hacer vosotros. En el caso de el 6, el ejercicio 6, dice, el amonitis de esta página pertenece a una especie alpoceras serpentinium. Este de aquí. Y dice, ¿qué edad tendrá la roca en la que se halle? Pues lo he dicho antes, ¿verdad? Tendrá que tener entre 180 y 174 millones de años. Así de sencillo. Si tiene ese fósil, sabemos la edad que tiene. Por otra parte, el 7 dice que los amonites vivían en los océanos en tiempos de los dinosaurios. Además de la edad, ¿qué información nos darán sobre la roca en la que se hallan? Este ejercicio. Hombre, yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Si ya os dicen que vivían en los océanos y encontramos un amonites en un sedimento, en un estrato, por ejemplo aquí, sabemos que esto, o aquí, sabemos que esto se formó una cuenca sedimentaria oceánica, es decir, que se formó en el océano. Por último, y con lo que vamos a terminar la clase de hoy, es la reconstrucción de la historia geológica. Esto es muy importante. Os lo adelanto que esto es muy importante. Tanto en el bachillerato, como en la EBAU, como en la asectividad, como en la universidad, si seguís por el camino de ciencias, que no me cabe duda, es muy importante saber reconstruir la historia geológica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a insistir en eso y por eso quiero avanzar. Básicamente, casi siempre hay una secuencia que se suele repetir. Esta parte no la he subrayado todavía porque es solo una introducción, pero para ordenar una serie de materiales hay que tener muy clara que siempre hay una secuencia histórica. Lo primero que suele ocurrir es lo que viene en el punto 1, es decir, primero se depositan horizontalmente los materiales. En este caso, A, B y C, siendo el A el más antiguo y el C el más moderno. Os digo que normalmente las cuencas de sedimentación, no siempre, pero suelen ser en el mar o fueron hace millones de años en el mar. ¿Qué puede ocurrir después? Pues que haya un pliegue, que haya un plegamiento. Esfuerzos compresivos de la roca con movimientos tectónicos puede hacer que se pliegue. Lo que estaba así pase a estar plegado. Se sigue manteniendo el principio de superposición, que A sigue estando debajo y C sigue estando en la parte superior. Luego puede ocurrir que lo que era un pliegue sufra una erosión. Es decir, factores meteorológicos, meteorización de la roca que se dice a través de la lluvia, del viento, de los factores erosivos externos, pueden eliminar parcial o totalmente un estrato. Si os dais cuenta, ahí ha cortado el C e incluso afecta al B. El C solo queda en los extremitos, en esos dos puntos de ahí y el B también se ve afectado. Y por último, luego se depositan otros materiales que son de... ¿Lo veis? Este es el punto 4. Se depositan otros materiales por encima. Si volviendo a la parte de atrás, es decir, volviendo a lo que venía a ser el principio de las relaciones transversales, si a nosotros nos ponen un pliegue como este ejercicio que tenéis que hacer, el de una historia que contar, en el que quiero que me contéis de esta manera que hace en el libro, quiero que me contéis lo que ocurrió en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, si lo queremos reconstruir, tenemos que aplicar lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un pliegue así y el último material de aquí no está afectado por el pliegue, quiere decir que ese material se depositó después. Es bastante sencillo, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí material A, material B y material C, si le echáis un ojo, se ve claramente que aquí, esta parte de aquí, sufre una erosión. ¿Vale? Se ve claro. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que tener el pliegue completo. Y sin embargo, este material de aquí, toda esta parte superior, no parece verse afectada por ese pliegue. Esto es una pista que os estoy dando, ¿vale? De lo que os van a preguntar aquí. Yo no sé si tenéis alguna duda, pero por eso estoy haciendo el vídeo, para explicaroslo todo. Para que quede claro, vamos a hacer esta actividad por tener una secuencia histórica. Como veis, es igualito que la secuencia histórica del libro. Dice que asociemos cada una de estas imágenes, aunque no se ve muy bien, cada una de estas imágenes a la descripción. Porque estas descripciones son las que vais a tener que hacer vosotros en la historia geológica. Siempre se ponen igual. Se depositan materiales en una cuenca sedimentaria. Tiene lugar un plegamiento. Tiene lugar una erosión. ¿Vale? Entonces, tenemos que relacionar con flechitas. ¿Vale? Así. Tenemos que relacionar cada una de estas frases con el dibujito. En las secuencias históricas se pone la frase y el dibujo. Y eso es lo que tenéis que hacer, que quede claro. Por ejemplo, vamos a ir, bueno, primera etapa. Aquí dice, primera etapa. Se depositan horizontalmente los materiales A, B y C. Bueno, pues si nos fijamos aquí, aquí hay un pliegue. Si nos fijamos aquí, un pliegue y algo más. Aquí hay un pliegue. Se me va aquí, parecen unos depósitos en una cuenca sedimentaria, probablemente oceánica. Por lo tanto, esta primera etapa, podemos unirla con eso, ¿verdad? Luego dice, más tarde se produce el plegamiento de los materiales A, B y C. Bueno, en ambos dibujos están plegados. Sin embargo, si os dais cuenta, en este ya se ve una discontinuidad, una erosión y un depósito posterior. Por lo tanto, yo diría que esto se correspondería con esto. Y que el depósito de materiales nuevos sería un D, aunque no se ve muy bien ahí. Iría ahí. Vamos a ver si está correcto. Vale, pues sí, hemos acertado. Hombre, si el profesor falla, sería muy triste, ¿verdad? Bueno, insisto, siempre para hacer una secuencia histórica, que es muy importante y que haremos varias, para hacer una secuencia histórica tenemos que saber que hay que hacer los dibujitos y también las descripciones. Siempre se va diciendo así, es como ir contando una historia. Al principio, en una primera etapa, se depositaron arcillas y calizas. Más tarde hubo un pliegue. A veces se dice, más tarde hubo una falla o lo que sea. Después, la erosión, normalmente es lo que ocurre, afecta a estos materiales. Y se dibuja como nosotros nos imaginamos, ahí hay que echarle un poco de imaginación, como nosotros nos imaginamos que una posible erosión afectó al terreno. Y, por último, se depositaron una serie de materiales. Bueno, he buscado por internet, he puesto la palabra corte geológico y he cogido uno, este mismo, el primero. Bueno, como veis, esto se vería así en el terreno y luego se describe. Como veis, aquí tenemos, normalmente se pone siempre sur y norte. Aquí lo que tenemos es una serie de materiales con sus numeritos y el tipo de roca. ¿Vale? Como veis, ya nos van diciendo si son arenas, margas, bueno, son tipos de roca sedimentaria, calizas, gravas, arenas de playa... Y normalmente se indica también si hay un fósil guía, como el amonites. Si os dais cuenta, si hubiese que reconstruir esta historia, no lo tengo preparado esto, estoy improvisando. Si hubiese que reconstruir la historia geológica, habría que empezar por decir. En una cuenca sedimentaria se depositaron los materiales 2, 4, 7, 6 y 3. Bueno, ¿por qué no está el 1 y demás? Porque el 1 está aquí, ¿vale? Fijaos que están todos, pero tal. Entonces, se diría, en una cuenca sedimentaria se depositaron estos materiales. Entonces, el más antiguo, en un principio, es el material 2 y el más moderno es el material 3. Esa sería la primera parte. Y los dibujamos, los dibujamos rectos. Luego diríamos, 2, esfuerzos compresivos o esfuerzos tectónicos provocaron un pliegue del terreno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos estratos, lo más seguro que en su día, pues sean así. Estuviesen plegados. Perdona, es que la calidad del dibujo no es la mejor, ¿vale? Ya os prepararé, os pasaré secuencias históricas más interesantes. Pero bueno, esto es para que os hagáis una idea. La tercera fase, después de ese pliegue, erosión. ¿La veis ahí? ¿Veis la erosión? Justo ahí. ¿Vale? Después, probablemente, aunque eso no lo tenéis que saber, lo que se produce es que estos materiales que estaban plegados en el exterior y que sufrieron una erosión y, por tanto, ya no estaban en el mar, volvieron a sumergirse. Porque normalmente cuando hay un depósito de materiales, como os digo, es en el océano. Y se depositaron 5 y 1. ¿Vale? Y luego, hubo una nueva dimensión y una nueva erosión. Esa sería la reconstrucción o la secuencia histórica de este pliegue aleatorio que he encontrado por internet. Y así se puede hacer cualquiera. ¿Vale? Cualquiera. Estos son más complicados. El que tenéis aquí es más sencillito porque solo tiene 3 estratos, aunque se parece un poco al que yo he hecho. ¿Vale? Sí que os voy a apuntar una cosa. Y es que si os fijáis aquí, esto de aquí que se ve aquí, ¿lo veis? Esto no es una grieta de desecación. Aunque podáis pensar. Eso es un valle fluvial. Probablemente erosión fluvial debido a un río. ¿De acuerdo? Y bueno, nada. Espero que os haya quedado claro. Os pondré que la tarea es el ejercicio 9 simplemente. Y que subrayéis un poco todo lo que tenemos aquí. Así que nada. Espero haberos ayudado. Y nos vemos. O nos leemos. Chao.